Yo de estar en esta pose, me entrate el mono de Ferco, reírnos desde la fuente. El macho cabreo, llamado también Misao, con su pócima mágica, consigue hidratarse para sufrir con la pancata. ¡Buenos días, Saúl! Buenas temporadas, la ruta es hermosa. Tenemos un puesto muy especial. ¿Tú sabías que no me iba a comenzar de manera muy especial? Sí, porque la idea va a ser muy buena. Pero aparte... ¡Poca broma! ¡Poca broma, dos y picador! ¡Poca broma! ¿Por qué tenemos dos y picador? ¡Viana! Sí, pues vamos a la murta. Vamos a cuchar allí para almorzar allí dalt. La sendeta que hay. ¡Dalt de todo! ¡Dalt de todo! ¡A la creu del cardenal! ¡A la creu del cardenal! Para que veáis que somos gente esportista, ¿eh? Ahora, almorzar no falta, ¿eh? No pilla bocadillos de sueca. Tienes saladeta y todo. ¡Pacagal! ¿Y qué no tiene que faltar, Ferruz? No tiene que faltar más el cremaet. ¡El cremaet! ¡El cremaet! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿O no anam, Néstor? Allá a fer la más, quita punteta que se veu... ¡Arnau, ¿o no anam? ¿O no vas? Anem equipadas para puchar ahí, a la montaña... ¡Y anam equipadas, ya! Vaqueros a la montaña, Arnau. Oye si que era de un minuto ahí de escuchar Yo no lo hice este en ningún momento Ahora son de un minuto, la madre que va De un minuto ahí si eres el figura este que va a ver ahí FEDTREKING Joan no va a la montaña Dice, dice, con su polo es Kilian Jornel Trae un chiquillo aquello que tanquea un chiquillo Esta es para el tindel No puedo. ¿Para qué te pones? Estos están alegras El sentido de estar cosquitos Volen a ver una cochefera Y le tomaran esta casa La alquería más bonita De toda la comarca Ya no ve a Uraulla del Pou Ni podrá coger tomar que ir ¿Ya están casi, no Joan? Si tienes el brazo, la toquí. ¡Ya la toca, loco! Mira ahí, enfócala. Es una estopa, no una suatechina y ninguna esmosa. Yo estoy seco, eh. ¿Sei de qué? Sei de todo. Al perallo no le quede el líquido. ¡Ya la, ya la, perro! ¡Ya la, ya la! Bueno, estén clavamos así por una senda, que hemos adoptado el tío Néstor. Yo no sé si será la buena, pero bueno. Que sigues pero así. A ver, no hay rayas así marcadas como que sí que es la buena. Pero si caemos en un barranc, mamá, yo te lo quiero mucho. Pelado, yo tú no. He tenido un accident. ¿La cerveza está bien? Sí, me la vegué marallado, tío. El brazo te va ayudar a pujar, eh. Hombre, le darán impulso, ¿no? El volumen, ¿no? A ver si no explota ni res. ¿Tú cómo ves? Bien, bien. Vamos para cada uno. Mira, aquí está la cerveza un choc. 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 Nooo! ¿Has ducado el bojo a la final? Sí, sí. Lo hace bastante. No, igual se me ha trencado por el camino, a tocarlo en una pella. No, no, no. Bueno, ya estamos así. Bueno, por fin la creo, vamos a llegar después de dos horas caminando, dos horas y media concretamente. Mira eso, en la morra y todo. Estamos en el pico de Europa. ¿Qué se va a pagar allá? Hacerle fotos a todos, cabal. Alla hace tabernas. Tabernas, culleras. Mira qué hay esta medusa. Ellos arrozados que ves ahí. Ahí el medusa. En el caso de esto, este es el mío, la taca y eso. Para el medio del perelló. Mira, esta casa, perro. Estás tan mal este niño. Hosti, si estoy mirando yo, pero si voy, no sé si te plo después. Néstor, ojo de águilas. Bueno, ¿qué hemos preparado así? A ver. Bueno, preparado todo el rodazo, que es súper esmolzado. Nosotros puxemos a la morra, a la creu, puxemos carregados. Cimetonetes de la morra. Cacauet. Bueno, cacaos. Eso es ensaladita. De todo lo grabado. Pelayo y tú y yo, me haremos una jota ahí después, ¿o qué? Vamos a la paqueta de los cabróns. Mira, eso, cuando damos a mi cáncer, olivetes chafales, eso es lo que de verdad es bueno. La categoría. Bueno, bueno. Lo tengo que apurar. Tortilleta de crellas y ceba, pechuga, un poco más de cebeta. La temperatura también. Yo me llevo formato, y crellas. Y ahí vale. Ahora vamos a hacer el cremante, porque un buen esmorzar, sin ese cremante no se esmorzar. ¿Cuántas cosas tenemos entonces? Un C5. Un. ¿Qué dius? Un I, porque la he agarrado yo de casualidad. ¿Y qué me va a hacer? ¿Vas a agrafar el guat, loco? Bueno, bueno, bueno. Breaking bad pur y dura. Ahora explotar el puto guata, el único que tiene. Se puede notar la calentura. El tío de guantes y todo, ¿eh? El guantes y todo, ¿eh? El ingeniero, ¿eh? Me la ha fet en el móvil mero, tío. ¿Qué te ha dicho? Es que eres un maquinar. Y coño, no he hecho grabar al suado, pero es que es un pringado. Este es el cremante. Una foto increíble. Muy bellón. Lo primero que le di yo. ¿No será mejor calfar el termo que es de metal? No, no, no. Calféme el guat. Cremaet, uno, mitad, cero. ¿Cómo va? Mal. Mal. Molt mal. ¿Gasta un tenedor o algo para...? Bueno, ha sido un fracaso, porque es un primer intento, pero ensayo error, chicos. La próxima vegada vinguem más preparados, un guat y el dosificador lo que ha dicho. Ya le di un café necho. Para lanzar. Para lanzar. A eso os podíais posaros en la gasolinera a vendre extra super, ¿sabes? Bueno, chicos, ya lo tenim. Hemos pujat a la Creu, hemos almorzado, tiramos en ella para que vais. ¿Y cremaet? ¿Qué? Cremaet es lo mejor de todos. Ya lo he visto. El mejor cremaet que ha probat en la movida. A la de la Creu. Ahí está. Si veis todo superado. ¿Tornaremos a pujar la montaña algún día o qué? Sí, pero andamos paqueros juntos. Andamos, paqueros a la próxima ya no, ¿eh? Bueno, chicos, venid que vamos a charlar. ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Chao! En el límite del bien En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal